Para la directora ejecutiva de Fenalco, las EPS están manejando a conveniencia las incapacidades por el virus de chikungunya, dejando que los empresarios corran con los costos de la falta de sus empleados. Esa enfermedad no requiere para su restablecimiento menos de tres días. Las EPS dan inicialmente tres días, después el paciente sigue enfermo, tiene que volver, y ellos siguen dando incapacidades no mayores a tres días, porque obviamente hasta tres días paga el empleador y al cuarto día tendrían que pagar las EPS. Eso ha llevado al retraso de las producciones, causando un impacto importante ante la alta demanda por esta temporada. En materia de producción, pues obvio que afecta, porque podemos encontrar en una empresa tres, cuatro personas que se enferman y pues no hay forma de, digamos, en esta temporada de buscar a otra, porque pues hay que esperar que la persona se restablezca, de tal forma que obviamente que esto en esta temporada de Navidad ha sido, digamos, un factor que ha preocupado a los empresarios. Un golpe más para los empresarios que esperaban una recuperación ante la déficit situación económica en la que ha atravesado la frontera durante el año.